Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el primer fragmento del texto de Habermas del uso pragmático, ético y moral de la razón práctica en declaraciones a la ética del discurso. El tema del texto son esas tres dimensiones de la racionalidad práctica. Empiezo aclarando que la razón práctica es el uso de la razón cuando está enfocado a la conducta, a la acción y por lo tanto la pregunta que está detrás es la de qué debemos hacer. Aquí se sigue totalmente la inspiración kantiana, mientras que la razón teórica es aquella que responde a la pregunta que puedo conocer y que lo que hace es buscar la verdad y tratar de cómo son las cosas, cómo es el mundo. Aclarado esto, Habermas establece que esa pregunta que debo hacer, que está dentro del ámbito de la razón práctica, cobra un distinto significado cuando esa pregunta corresponde a cada uno de los tres ámbitos en los que cree que está situada esa razón práctica. El ámbito pragmático, el ámbito ético y el ámbito moral. En el ámbito pragmático, la pregunta que debemos hacer tiene como objetivo, como meta, como término afuente, es darnos un consejo, una orientación para encontrar los medios o estrategias más eficaces, mejores, más convenientes para resolver una cuestión dentro del mundo empírico, para intervenir generando un estado de cosas y en este caso lo que producimos es algo externo al sujeto. Así que el ámbito pragmático, por lo tanto, lo que hace es simplemente intervenir en el mundo desde una perspectiva, digamos, empírica. En el segundo caso, la pregunta que debo hacer cuando está referida al ámbito ético, en este caso se trata sobre todo de orientarnos para darnos un consejo, una orientación para que nuestra vida no resulte fallida o malograda. Y por lo tanto, ese término afuente, esa meta objetivo del discurso ético, que trata de darnos ese consejo para ayudarnos a orientarnos en la vida, consiguiendo llevar a cabo nuestro proyecto vital. Y eso exige de una autocomprensión y también de una autoclarificación desde el punto de vista personal. En el caso del ámbito moral, la pregunta que debo hacer y lo que tiene que intentar dividir es justamente la forma de encontrar una solución a los distintos conflictos de intereses que se pueden dar en un marco social, en un marco global. Esto implica, por lo tanto, que el discurso ético-moral tiene que tener como meta o como término afuente, encontrar el entendimiento, el acuerdo, para hallar aquel tipo de normas que sean realmente justas, en las que realmente nos pongamos totalmente de acuerdo entre los implicados. Esa exigencia implica en que la manera de solucionar esos conflictos de intereses en pugna es la de encontrar entre todos una solución que sea realmente justa y que sea legal. Y la justificación de cómo se ha llegado a encontrar esa norma sería uno también de los objetivos que están detrás de ese discurso práctico-moral. Desde el punto de vista formal, en el texto, en la primera parte nos aparece cuáles son esas tres dimensiones de la razón práctica y que responde a la pregunta que debo hacer. El ámbito pragmático, el ético y el moral y, a continuación, nos explica cómo tiene lugar precisamente esa acción en cada uno de los tres ámbitos y qué meta o finalidad es la que está detrás de ese uso de la racionalidad práctica y, por lo tanto, de esa deliberación y de esa clarificación de cómo se puede encontrar esa solución a las cuestiones, tanto de tipo pragmático, el ético y el moral, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!